Nickelodeon tiene bastantes proyectos interesantes para este año 2021 y algunos para 2022 y pensé que sería interesante mencionar los proyectos más interesantes que veremos en el futuro tanto en el canal de Nickelodeon como en su servicio de streaming para Monplus. Recuerda que si te gustan los vídeos pueden suscribirse. Ahora sí, comencemos. Primero comencemos hablando sobre las series que recientemente han sido renovadas para más temporadas y episodios. Aunque la quinta temporada de la serie The Loud House fue estrenada recientemente, Nickelodeon ya ordenó una sexta temporada con 26 episodios y esto no nos sorprende ya que desde su estreno en mayo del 2016 la serie logró alcanzar una gran popularidad en poco tiempo. Además se confirmó que su spin-off llamado Los Casagrande fue renovado para una tercera temporada. Cy Hustle, la serie que recientemente se estrenó en Latinoamérica el 5 de abril del 2021, Nickelodeon anunció que ordenó que aumentaran el número de episodios de la primera temporada pasando de 13 a 26. También se confirmó una nueva temporada para Bob Esponja y eso que la temporada 13 ni siquiera ha sido estrenada en Latinoamérica. Esto tampoco nos sorprende ya que esta es la serie más longeva de Nickelodeon desde su estreno en mayo de 1999 siendo la serie más popular del canal. Aunque esta temporada, es decir la 14, no será estrenada sino hasta el 2022. El spin-off de la exitosa serie de Nickelodeon Henry Danger, es decir Danger Force, fue renovada recientemente para una segunda temporada con 26 episodios más. La noticia se dio a dar a conocer días después de terminar la producción de la primera temporada de la serie y esto no es de extrañarse ya que aunque esta serie no es tan vista como lo era Henry Danger, sigue siendo la serie light-action más vista de Nickelodeon en Estados Unidos. La serie Old Up estuvo en pausa por mucho tiempo sin estrenar nuevos episodios, pero recientemente se anunció que en abril volverán con nuevos capítulos, al menos en Latinoamérica. El episodio más esperado es en el que aparece el elenco de Soy 101 como invitados. Club 57 es otra serie que fue renovada por el canal de Nickelodeon para una segunda temporada, la cual está en producción desde octubre del 2020 y se espera que sea estrenada entre mayo y junio del 2021. Esta temporada cuenta con varias sorpresas ya que será grabada en Bogotá, Colombia y no en Miami como la primera temporada. Además de que quitaron a varios personajes principales de la serie, se espera que esta nueva temporada cuente con una nueva música original compuesta por Eva Luna, Ricardo Montaner y Camilo. Y tanto Tyler Perry, Joe Dillon como el reboot de Le Temes a la Oscuridad fueron renovadas para una segunda temporada con 20 episodios. También se confirmó una novena temporada de Pug Patrol, una cuarta temporada de Las Pistas de Blue y una segunda temporada de Santiago de los Mares. Entre las series de Nickelodeon que tienen planeada ser lanzadas entre el 2021 y 2022 están las siguientes. El revival de iCarly. La serie será una continuación directa de la serie original y se centrará 10 años después del final de iCarly y contará con parte del elenco original como Miranda Cosgrove, Jerry Trainor y Nathan Crest. También se integrarán varios personajes nuevos al elenco principal, entre ellos la nueva mejor amiga y compañera de cuarto de Carly y la hijastra de Freddy. Contará con 13 episodios y será estrenada en verano del 2021 en Paramount+. Nickelodeon y Mattel planean hacer un reboot de la serie animada de la franquicia de Monster High. Esta tiene planeada ser lanzada en el 2022. También se estrenará una nueva serie animada de los pitufos en el canal de Nickelodeon pero en el bloque de Nick Jr. en otoño del 2021. Se anunció una nueva serie live action de Avatar La Leyenda de Anne y será estrenada en Netflix pero se desconoce la fecha de estreno, ya que es muy importante mencionar que recientemente se anunció que se lanzará Avatar Studios, una división diseñada para crear contenido original como series y películas de la franquicia de Avatar y de su spin-off La Leyenda de Korra. Recientemente se anunció que Nickelodeon y Hasbro se asociaron para traernos una nueva serie animada de Transformers pero también se desconoce la fecha de estreno. También se confirmó que el mejor amigo de Bob Esponja, es decir Patricio, contará con una nueva serie donde él será el protagonista la cual contará con 13 episodios y será estrenada en Nickelodeon y Paramount Plus en verano del 2021. Dora la Exploradora contará con una nueva serie live action la cual será estrenada en Paramount Plus. La popular serie animada de Nickelodeon de los 90 Los Rugrats tendrá un revival que también será lanzada en Paramount Plus en algún punto del 2021 o 2022. Cabe destacar que la animación será completamente en CGI y no echa a mano como lo era antes. También se confirmó que la serie de Los Padrinos Mágicos recibirá una nueva serie live action en Paramount Plus. Debemos recordar que este no sería el primer proyecto live action de Los Padrinos Mágicos ya que anteriormente se había hecho una trilogía de películas con Drake Bell y Daniela Monette. Obviamente esta nueva serie no contará con ellos en el elenco principal sino que se espera que incluyan un cast completamente nuevo. Además se confirmó de que la serie de Nickelodeon Danger Force contará con una miniserie especial digital de seis episodios la cual se estrenará en el canal de YouTube oficial de la serie y estará dirigido por May Keiron. Y por último hablemos sobre las películas que tiene planeado estrenar Nickelodeon próximamente. Se tiene planeado que la popular serie Nickelodeon de Lau House cuente con una película la cual será estrenada en Netflix en algún punto del 2021. En esta película la familia Lau se va de vacaciones a Escocia donde descubren que son descendientes de la realeza. Y por cierto la película ya aparece en próximamente en Netflix. También se confirmó una película live action de Monster High siendo el primer proyecto de la franquicia en estar en este formato. Se anunció una película de Avatar La Leyenda de Anne la cual comenzará su producción a finales de este año y será estrenada en cines. Pero se desconoce la fecha de estreno pero se espera que sea estrenada en el 2022. La serie latinoamericana de Nickelodeon llamado Cali Smash Up recibirá una película la cual será estrenada este año tanto en el canal de Nickelodeon como en Paramount Plus y se convertirá en la primera película latinoamericana de Nickelodeon. Y por último pero no menos importante se anunció que pronto se estrenará una película en cines de Pog Patrol. El tráiler de esta se dio a dar a conocer en los Geek Choice Awards del 2021 y tiene previsto que sea lanzado en agosto del 2021. Pero cuéntame, ¿entre todos los proyectos que mencioné cuál es el que más esperas? Yo sinceramente el que más espero ver es el revival de iCarly ya que me interesa muchísimo saber qué fue de la vida de estos personajes. Si el vídeo te ha gustado recuerda darle me gusta, comentar y suscribirte al canal para más contenido. Saludos para Uribe, Kevin, Alexis, Javi, Diego, Santiago, Hansi, Gloria, Jeremy y Fabián Monza. Si tú también quieres ser saludado en mi próximo vídeo solamente me lo tienes que pedir por mi cuenta de Twitter o Instagram y yo los estaré saludando en un próximo vídeo. Adiós a todos, ya saben que los quiero muchísimo y nos veremos en una próxima ocasión. ¡Gracias!